Este jueves en Picardía Mexicana vamos a seguir descalzando del mal humor porque nos encontramos a unas Spice Girls de vacaciones en Semana Santa y un hombre que quiere aumentar sus atributos con cirugía plástica. Ya lo sabes, en este programa a la diversión no la cambiamos por nada. Picardía Mexicana, jueves, nos vemos a las 10.